El inicio del curso político para Pedro Sánchez en el hemiciclo comienza con el primer mazazo para el Ejecutivo Sanchista al que la mayoría parlamentaria se le tambalea. Y es que este miércoles el Pleno del Congreso ha aprobado la proposición no de ley del PP con la que se insta al gobierno a reconocer al candidato opositor Inmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de pasado 28 de julio en Venezuela y, por tanto, como presidente electo ilegítimo del país. El mandato ha salido adelante con el apoyo del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y el del PNV y Coalición Canaria, socios de investidura de Sánchez. En contra han votado el PSOE, Sumar y los socios habituales del denominado Frankenstein. Eso, si Junts no ha participado en la votación porque sus diputados han abandonado la Cámara Baja para asistir a las movilizaciones por la diada. Por otro lado el exministro socialista José Luis Sábalos ahora en el grupo mixto ha optado por la abstención, desmarcándose así de su antiguo partido. El texto aprobado especifica que este reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma. La publicación por parte de la oposición del 83.5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Cárter, Naciones Unidas. Y el alto representante de la UE para asuntos exteriores y seguridad, el español de Ucir Borrell. De esta forma, el Congreso exige no solo el reconocimiento de Mundo González como presidente legítimo, sino que también insta al Ejecutivo a liderar el este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano. También reclama que se exija al régimen de Maduro el cese inmediato de la represión contra las protestas pacíficas, y la liberación de todos los presos políticos.